Buenas noches, les saludo Juan Manuel Delgado Estrada, parte del equipo impulsor de la propuesta a la cátedra CLACSO, pensamiento geográfico crítico latinoamericano. Esta propuesta la hemos venido discutiendo desde hace años atrás, hemos intentado coincidir horarios, fechas, esfuerzos, voluntades y hoy nos tienen hoy día lanzando esta propuesta novedosa a ustedes los miembros de CLACSO. ¿Quiénes somos? Bueno, les habla a nombre de Jaime Joseph de Perú, Carlos Walter Porto de Brasil, Adrián Flores de México. ¿Por qué esto es interesante, es novedoso? Consideramos muy importante que la reflexión desde la geografía se comience a difundir a través de estas cátedras virtuales y comienza a dialogar con las ciencias sociales, que en realidad en Brasil sí se cumple porque ha entrado el debate de las ciencias sociales desde hace muchos años atrás, pero que en muchos países andinos, centroamericanos, en general en Latinoamérica en su gran mayoría, no hay un diálogo o intercambio de discusiones interdisciplinarios entre la geografía como ciencia social. Entonces consideramos que preparar este seminario virtual en clave crítica, histórica y descolonialidad es muy importante para que la geografía latinoamericana, en raíz latinoamericana, pueda comenzar a construir algo quizá muy ambicioso, una geografía desde el sur, desde abajo. Y para eso consideramos importante el apoyo de la geografía brasileña a través de los autores de antaño y de la actualidad. De antaño conociendo como Milton Santos, gran geógrafo brasileño, entre otros muy buenos. Y los de ahora como Ruy Moreira, Rogero Hasberg y Carlos Walter Portogon Calves. Pero a la vez a estos geógrafos actuales brasileños queremos hacer un particular aporte desde la área andina, que es el pensamiento criticoso de Carlos Mariategui, como una deconstrucción de su discurso visto desde la geografía. Consideramos que eso es lo más novedoso y lo más ambicioso de nuestro seminario virtual y que lo dejamos a todos ustedes, los profesores, investigadores y estudiantes que deseen ver esta novedad bibliográfica, epistémica, que está abierta a seguir enriqueciéndose. Pero lo más importante con nosotros es abrir la discusión, abrir el debate desde la geografía. Bueno, eso es todo. Agradecemos mucho a ustedes por su tiempo. Gracias. 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 Gracias.